Ya estamos nuevamente ahora con la tierra de la Cardenal Caro, del Segano Costero en nuestra región y hoy día vamos a conversar con el presidente del Club de Rodeo Chileno, Marcelo Carrosa. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Cuénteme cómo están estos preparativos para el gran rodeo de este sábado y domingo en su media luna. Hola, Don Eduardo, buenos días. Aquí estamos a full, ultimando los últimos detalles y esperando que el sábado y el domingo tengamos un lindo evento corralero en Marchigüe. Cuéntenme el ganado que se va a correr de dos vecinos del sector también, Don Diego y otra persona más. Cuéntenme, ¿de qué pinta este ganado que se corre? Sí, tenemos un gran porcentaje de ganado clavel para la serie. Hay un poquito de, por ahí, algún colorado, algunos holandeses también que puedan aparecer, algunos vallos, pero un ganado de un muy buen tipo. Alrededor de 350 kilos destarados van a estar. Tenemos 60 novillos americanos para la final del domingo. Así que esperamos que sea un lindo evento. Tenemos 340 novillos para disfrutar este fin de semana en el rodeo de Marchigüe. Cuéntenme, ¿cuántas collaras son las que están ya preparadas para correr y llegar mañana ya a la media luna? Para las series libres, que son las más grandes, tenemos un cómputo de 52 collaras avisadas de nuestra asociación. Bueno, el rodeo es con series sexo, parte el sábado a la ocho y media con la serie criadero. Y vamos a tener una sustitución de 30, 40 collaras en la serie sexo. Perfecto. O sea, bastantes collaras. Es importante el último rodeo de la estrella. También llegaron bastantes collaras, pero con un ganado no muy bueno, al menos en las series que vimos. Pero el Champions se compuso. Ojalá que le vaya bien, que tenga suerte, porque el día es lotería a chuntar al ganado, amigo Marcelo. Sí, sí, la verdad es que está bastante difícil. Nosotros hoy día estamos confiando en dos ganaderos importantes en la zona. Y la verdad es que ellos crían el gran porcentaje de su noillada. Entonces, hoy día ellos nos traen solamente crianza de ellos y esperamos con harta fe de que salgan buenos y que tengamos un lindo espectáculo. Y la media luna es una monumental. Está inserto en un parque ahí donde se hace la expogama, donde tiene un espectacular casino. Bueno, no hay sol, pero el viento de costa refresca las tardes, Marcelo. Sí, sí, la verdad es que el clima de nuestra zona es así. Bastante soleado siempre, pero como usted lo dice, nos acompaña una rica brisa siempre. Así que tenemos un recinto en el cual estamos trabajando hoy, mañana full. Venimos saliendo de un rodeo este domingo y lunes recién pasado. Así que lo vamos a tener de primer nivel, el piso está nuevo, le acabamos de cambiar la arena. Así que todo preparado y dispuesto para recibir a los corredores y al público que nos quiera acompañar este fin de semana. Cuéntenme, ¿quién es el jurado y el secretario para este rodeo? Jurado es don Freddy Aguilera, jurado de nuestra federación. Y el secretario viene, don Héctor Villarroel, un vecino de aquí de la comuna de La Estrella, que nos acompaña a él en gran parte de los rodeos de nuestra asociación. Y que siempre está presente en nuestro rodeo, así que tenemos un buen equipo en la caseta. Qué bien, pues. Oiga, y finalmente, ¿quién lo acompaña a usted en la directiva del Club Rodeo Chileno Marchivo? Es importante también nombrarlos, porque siempre nombramos presidentes, más allá de ser tesoreros. Pero cuéntenme, ¿quién lo acompaña a usted en la directiva? Mire, la directiva me acompaña don Héctor González como secretario, la señorita Elizabeth Valderrama en tesorería, y la verdad es que este rodeo radica su éxito profundamente en todos sus socios. Tenemos un gran equipo de socios que está trabajando hace muchos días atrás, varias semanas atrás, y el éxito de este rodeo, si es así, va a radicar en ello, en la asamblea general de nuestro club, porque todos aportan su granito arena para que este rodeo salga a flote. Mire que bien, don Marcelo. Yo le agradezco que los haya atendido, este llamado telefónico, y también nos estamos encontrando ya mañana para adelante, porque vamos a hacer, digamos, todo nuestro equipo humano y técnico para que salga un rodeo bonito, ojalá sin imperfecciones técnicas, para llegar a Chile y al mundo también las corridas desde el primer toro de la serie de criaderos hasta el final, hasta la serie campeones. Sí, sí, mañana los estamos esperando ustedes como equipo en Marchigüe, y desde el sábado a las ocho y media, a todos quienes quieran concurrir a nuestra media luna, pasar un buen fin de semana, y a quienes no puedan asistir personalmente, los vamos a estar esperando en la transmisión en vivo que van a transmitir ustedes. Así que el streaming está para todos, y hay que aprovecharlo y disfrutar de un buen rodeo este fin de semana. Muy bien, muchas gracias, Marcelo. Que estén muy bien, don Eduardo. Nos estamos viendo.